Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, Perú, buenas tardes, Hispanoamérica, buenas tardes a toda la gente de Mala, sobre todo desde donde transmitimos el día de hoy, porque tenemos un sorteo, así que vamos a invitar a la gente que se conecte, porque vamos a sortear por el Día del Padre, atención, vamos a ver lo que tenemos para regalar, y bueno, hay que compartir, ¿no? Hay que compartir un ratito. Vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir compartiendo aquí la transmisión, porque estamos en un sorteo, les anuncio que vamos a sortear vales de consumo en el restaurant turístico, en el restaurant campestre, el Bananal. Saludos para el amigo Cueva, el amigo John Cueva, que nos ha enviado los vales de consumo para sortear al público, para regalar al público. A ver, a ver, vamos a ver, entonces, un toque, déjeme poner aquí, compartir, y esto es gracias a el Bananal. A ver, vamos a compartir la transmisión. Bueno, ¿qué tienen que hacer para participar del sorteo? Atención, le paso la voz que ya pueden empezar en estos momentos a participar del sorteo. Se va a sortear una ronda criolla, se va a sortear un chancho al palo y un arroz con pato. A feliz día del padre, les desea el Bananal. Bueno, fácil, nos envían sus nombres y apellidos y una frase por el día del padre. Nos envían sus frases por el día del padre. Ingresan al sorteo, inscriban a papá, ¿sí? Vamos a ver, entonces, lo que tenemos para sortear. Vamos a escribir aquí lo que se va a sortear, ¿no? Vamos a ver aquí, mientras que la gente se va conectando al programa. A ver, vamos, a ver, hoy sorteamos. Voy a escribir aquí un toque, ¿eh? Hoy sorteamos, hoy sorteamos, vales. A ver, hoy sorteamos un chancho al palo, vamos a poner, ¿no? Un chancho al palo. A ver, ¿y qué más sorteamos? Sorteamos un chancho al palo, una ronda criolla y un arroz con pato. Una, pero vamos a escribir, una ronda criolla y un arroz con pato. Bueno, vamos a ver qué tal nos va este programa. Es la primera vez que hacemos este tipo de concursos, sorteos. Y la manera de participar es fácil y sencilla. Nos envían sus datos. Bueno, nos envían una frase por el día del padre. Creo que automáticamente ya salen sus nombres, ¿no? Y yo acá les voy a escribir, ya tengo acá el lapicero, ¿no? Un lapicero. Ya tengo acá un lapicero, la hoja también para escribirlo. Así que lo único que tienen que hacer, lo único que tienen que hacer es enviarnos una frase por el día del padre. ¿Sí? Y ingresan al sorteo, ingresan al sorteo automáticamente de el arroz con pato, el chancho al palo y una porción. Bueno, estos son vales de consumo. Vamos a sortear vales de consumo. Así tiene que decir, ¿no? Vales de consumo. Estamos a través de nuestra página y también a través de nuestro Facebook personal para inscribirlos en el sorteo. Por el día de papá. Una frase por el día del padre. Por el día de papá, una frase por el día del padre. Ingresan al sorteo. Hoy sorteamos un chancho al palo, una ronda criolla y un arroz con pato. ¿Sí? Vamos a escribir aquí los detalles, ¿no? Vamos a escribir aquí los detalles. Entonces, envíanos, 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 envíanos una frase por el día del padre. Una frase por el día del padre. Ingresas al sorteo. Y ingresas al sorteo, ¿no? Vamos a ponerlo ahí, un toque. Envíenlo ya al toque, ¿ah? Porque el tiempo se va volando y no quiero que se queden sin participar. Y envía una frase por el día del padre. E ingresas, ¿no? E ingresas. Y ingresas, ¿cómo es? E ingresas o ingresas. A ver. Y automáticamente ingresas. Vamos a poner. Y automáticamente. Ajá. Ahí está. Nada más. Sí, sí. Ingresas al sorteo. Ingresas al sorteo. Muy bien. Listo. A ver, vamos a ver. Esperamos su participación, pero ya al toque, ¿ah? Al toque. Estamos con nuestra página. No sé qué tal sale la sintonía por la página. A ver, a ver. Listo. Envíen su frase por el día de papá. Envíen su frase por el día de papá. Y se llevan el día de hoy. Su... Ahí está. Muy bien. Vamos a escribir, ¿ya? Carmen Kiyama. Carmen Kiyama. Mi padre es la estrella que me ilumina desde el cielo. Ah, caramba. Bueno. Sí, vamos. Vamos, ¿no? Todos los que participan. Todos los que participan, este... Sí, sí. Esto es el... Todos los que participen van a ingresar al sorteo, ¿ya? Vamos a hacer aquí unos papelitos. Vamos a apuntar rápidamente. Carmen Kiyama. Gracias por participar. Mi padre es la estrella que me ilumina desde el cielo. Dice Carmen Kiyama. Vamos a inscribirla aquí rápidamente. Carmen Kiyama. Carmen Kiyama. Ahí está, ¿no? A ver. Carmen Kiyama, ¿no? Listo. Pueden seguir enviando sus frases. Envíen sus frases para que ingresen al sorteo de los vales de consumo en el Bananal. ¿Dónde está el Bananal? Está en los Platanales, camino a la Huaca. ¿Está bien? En los Platanales. A ver. No. El Bananal. El Bananal no quiere decir que estén los Platanales. Está en la Huaca, camino a Puente Viejo. Camino a Puente Viejo. Estaba cambiando de dirección el Bananal. El Bananal del amigo John Cueva. Está ubicado en la Huaca. En la Huaca, camino a Puente Viejo. Bien. Carmen Kiyama. Gracias por participar, Carmen Kiyama Rojas. Aquí está. Estamos echando ya aquí a la bolsita transparente. Y también está Liliana Salazar Laborente. Nos dice, mi papá es mi angelito lindo, que nos cuida mucho a todos sus hijos. Te extraño mucho, papá. Bien. Vamos a escribir también a Liliana Salazar. Vamos a escribir aquí. Oye, es la primera vez que hacemos este tipo de programa. Es la primera vez. Así que disculpen si por ahí estamos algo improvisando. Estamos improvisando aquí los papelitos. Pero sí, acá está Liliana Salazar. Vamos a escribir Liliana Salazar. A ver, vamos a ver qué tal nos va en el primer programa de sorteo. Este es el primer programa de sorteo. Vamos a ver. O sea, a las cinco y media podemos sortear. Vamos a ver. Liliana Salazar. Ya está. Liliana Salazar Laborente. A ver, vamos a ver. Sigan mensajeando. Sigan mensajeando. Simplemente nos envían una frase. Por el día de. Bueno, no tengo aquí. Hace falta una secretaria acá, hermano. Falta una secretaria que nos acompañe en la escritura laborente. Estoy muy lento. Recién estoy terminando acá de hacer el segundo inscrito. A ver. A ver, aquí está. Vamos a ver. Aquí tenemos a María Parra. Francia. Dichoso los que tienen padre. Triste los que le perdieron. Bueno, ánimos. Ánimos, María Parra. Ánimos arriba. A ver. Aquí van los papelitos. Aquí van. Aquí estamos metiendo los papelitos. Vamos a hacer otro papelito más. Otro papelito para María Parra. María Parra. María Parra. María Parra, Francia. Ingresan al sorteo. ¿Cómo ingresan al sorteo? Fácil. Simplemente envíenos, envíenos, envíenos una frase por el día del padre. Una frase por el día del padre. Una frase por el día del padre. Ingresan al sorteo de los vales de consumo en el bananal para el día de mañana. Para el día de mañana. Van con su papá, con su papacito. Vamos a ver aquí. Ya está. Listo. Sigan enviando sus frases por el día del padre. Sigan enviando sus frases por el día del padre. A ver, a ver. Compartan la transmisión también para que sus familiares también ingresen al sorteo. Estamos en una transmisión en vivo. Hoy sorteamos vales de consumo en el bananal. Está ubicado en el distrito de Mala. Está ubicado el bananal en La Huaca. Camino a Puente Viejo. Bueno, fácil. Para ingresar al sorteo solo tienes que enviar una frase por el día del padre. A ver, a ver. Vamos a ver. Esto lo voy a compartir también acá. Estos detalles. Hoy sorteamos un chancho al palo, una ronda criolla, un arroz con pato. Envíanos tu frase por el día del padre y automáticamente ingresas al sorteo. Y estaremos cerrando el sorteo aproximadamente en unos 20 minutos. En unos 20 minutos aproximadamente sabremos quiénes son los ganadores de este sorteo. Me parece que me falta detallar aquí, así que voy a poner las características de cómo va usted a participar del sorteo. Cuando nos envían una frase por el día de papá, así como ya lo han venido haciendo algunos... Ahí, por ejemplo, ya nos escribió por ahí, Carmen Quillama Rojas, dice mi padre es la estrella que me ilumina desde el cielo. Liliana Salazar Laurente, que también ya está inscrita, es mi papá, es mi angelito lindo, que nos cuida mucho a todos sus hijos. Te extraño mucho, papá. María Parra Francia, ese dichoso los que tienen, padre, triste los que le perdieron. Ahí, así, nos van enviando frases. Entonces, vamos, hasta aproximadamente 20 minutos vamos a estar recibiendo los mensajes. Envíen mensajes con confianza. Y vamos a ir viendo por aquí unas delicias del bananal. A ver, vamos con los flyers. Ahí está. Esta es la ronda criolla. Esta es la ronda criolla que vamos a sortear. Mire, ¿qué tiene ahí? Su... Uh, qué rico, ¿no? Chicharrones, yuca. Esta es una ronda criolla. Sus tallarines, ¿no? Su arroz con pato. Esto es lo que vamos a estar sorteando. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? El chancho al palo también. A ver si tenemos imágenes. Vamos a ver si tenemos imágenes. Estos son los ricos chicharrones que salen al desayuno, ¿ah? Desde temprano. Mañana, desde las 8, me parece. Seguida están con los ricos chicharrones en el bananal. Bueno, inscríbanse en el sorteo del Día del Padre. Estamos sorteando el día de hoy vales de consumo en el bananal. Envíanos frases por el Día de Papá y participa. A ver, vamos a ver por aquí. El cuy. Uy, de qué cuy, ¿no? Grandazo, un cuy con su rocoto relleno al costado, su canchita. Una delicia, una delicia. La gente que le encanta el cuy, pueden ir al bananal que está en La Huaca, a la altura de la comisería, rumbo a Puenteviejo. Ahí está el bananal. Participa en nuestro sorteo. No, atención, solo tienes que enviarnos frases por el Día del Padre. Envíanos frases por el Día del Padre. Comparte la transmisión para que la gente participe. Y en aproximadamente 20 minutos sorteamos. A ver aquí. Vamos a ver qué más tenemos. Cruce los deditos. Ah, lo que ya se han inscrito. Cruce los deditos. Porque en breve hacemos el sorteo de el bananal. Tenemos para sortear... Acá está el amigo Cueva. Aquí está el amigo Cueva con la buena atención en el bananal. Tenemos para sortear arroz con pato. Tenemos para sortear ronda criolla y chancho al palo. Así que mañana a invitar un sabroso almuerzo a papá en el bananal. Ahí están los chicharrones también del bananal. Participa en el sorteo. Esta es una ronda criolla también. Esta es la ronda criolla que estamos comentando. Para engreir tu paladar. Bueno, este es un plato típico de mala. Un plato exclusivo del bananal bien despachado aquí. Ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes. Bueno, comparten la transmisión. Para que los vecinos participen. Inscríbanse en el sorteo. Inscríbanse en el sorteo. Pase la voz que vamos a sortear en estos momentos. Vale el consumo en el bananal. Vamos a ir pasando por aquí algunas frases por el Día del Padre. Papá, gracias por estar ahí siempre. Apoyando cuando te necesito. Y por mostrarme el camino correcto. Feliz Día del Padre. Envíenos frases por el Día del Padre. Que participen del sorteo. Participen del sorteo. El día de hoy regalamos los vales de consumo en el bananal. Feliz Día del Padre. Papá, gracias por el amor. El estar siempre ahí. Y gracias por el hombre que eres. Bueno, vamos a seguir pasando por acá también algunas frases. A ver, a ver. Estamos en una transmisión desde la página de Radio Bahía, la que te pone al día. Hasta unos 20 minutos más. Unos 20 minutos más. Para que la gente se inscriba en el sorteo. No se olviden que pueden mensajearnos. Nos mensajean algunas frases por el Día del Padre. Y automáticamente ingresan al sorteo. Saludos a la familia Quillama Rojas. Saludos también a la familia Salazar Laurente. Y a la familia Barra Francia. Vamos. A ver. Vamos a ver por aquí más frases por el Día del Padre. Vamos a ver por aquí más frases por el Día del Padre. Ser padre es una de las experiencias más maravillosas que tiene el ser humano en la vida. Feliz día. A ver, a ver. Desde que era un niño quería ser como tú. Eres y serás por siempre mi padre, mi héroe y un amigo incondicional. Feliz día del padre. Estamos regalando los vales de consumo en el Bananal. Incríbase en el sorteo. Nos envías una frase por el Día del Papá. Ingresas al sorteo de el chancho al palo, el arroz con pato y una sabrosa y deliciosa ronda criolla. ¿Cómo participas de este sorteo? Es muy fácil y muy sencillo. Simplemente nos envías una frase por el Día del Padre. Y te inscribimos automáticamente en el sorteo de hoy. Claro, hoy mismo lo sorteamos. Hoy mismo lo sorteamos. Compartan la transmisión para que la gente también participe. Ajá. A ver. ¿Qué está haciendo a esta hora la gente? Algunos ya empezaron a celebrar el Día del Padre. Me dice por ahí Luis Poma. Por interno. Me dice que ya empezó la celebración. Provecho, Luis Poma. Saludos. Luis Poma. Ya está con la celebración del Día del Papá. A ver. Vamos por aquí con otra frase. Mi héroe, mi mejor compañero y amigo y mi único refugio. Feliz Día del Padre. Ajá. Un saludo también. A ver. Tengo saludos de cumpleaños. Hoy está de onomástico. Sí. Un saludo muy, muy cordial de cumpleaños. Aprovechamos para enviar saludos para María Aurora Vega Chumpitás. Profesora de la emblemática institución educativa Dionisio Manco Campos. Saludos cordiales de parte de su hijo Julio César Delgado. Julio César le envía muchos, muchos saludos. Un abrazo muy especial a su señora madre María Aurora Vega Chumpitás, que hoy está de cumpleaños. Una profesora muy destacada en el emblemático Dionisio Manco Campos. Ajá. Muy bien, muy bien. Ya vamos por ahí también a saborear la torta. Bueno, hoy sorteamos vales de consumo en el Bananal. Inscríbase ya, inscríbase ya porque en cualquier momento ya cerramos las inscripciones. Ya, a ver. Vamos a ver. Vamos a seguir viendo por aquí más frases por el Día del Padre. A ver, les reitero cómo es la forma como participan del sorteo. Fácil, sencillo. Nos mensajean una frase por el Día del Padre. Ingresas al sorteo de un chancho al palo, una ronda criolla, un arroz con pato. Envíanos una frase por el Día del Padre y automáticamente ingresas al sorteo. Sorteamos, Sancho al palo, una ronda criolla y un arroz con pato. Gracias a el Bananal. Gracias a la gente del Bananal. Así como Carmen Guillama, envíanos un mensaje. Así como Liliana Salazar o María Parra y te inscribes en el sorteo. Así que es fácil y sencillo. A ver, vamos a ver por acá. Aprovechamos de dar la dirección del Bananal. Atención. Feliz Día del Padre le desea el Bananal que les espera en La Huaca. A la altura de la comisería, ahí está el camino que va rumbo a Puente Viejo. Ahí, ahí tiene que ingresar usted. Directo al Bananal. ¿Cómo está Rolando Vicente Santaria? Rolando Vicente Santaria. Ingresas al sorteo siempre y cuando, siempre y cuando nos envíes una frase por el Día del Padre. Es la clave, ¿ya? Es la clave para ingresar al sorteo. No basta con darle un me gusta, ¿no? Hay que enviar una frase por el Día del Padre, una frase por el Día del Padre y ingresas al sorteo por el Día de Papá. Vamos por aquí con más frases. Vamos con más frases por el Día del Padre. A ver, esta frase ya la leímos, ¿no? Vamos a alegrar un poquito aquí. Muy bien, aquí hay una frase que dice Feliz Día del Padre porque eres el ser más maravilloso, porque eres el ser más amoroso, porque simplemente eres el mejor papá del mundo. Ahí están las frases por el Día del Papá. Envía tus frases, envía tus frases, ingresa al sorteo por el Día del Papá. Bueno, vamos a dar algunos minutos más. Vamos a dar algunos minutos más para que puedan mensajearnos. Una frase por el Día del Padre y se inscriben en el sorteo. Hoy día sorteamos al toque nada más. Aquí está el logo del Bananal. Un plátano, ¿no? Con sus manos ahí. Ok, chévere. Saludos, John Cueva. Gracias también a John Cueva, que va a estar despachando en el Bananal. Bien despachado. Mira, ahí está la ronda criolla. Una delicia. Con su papa la huancaina, su cremita, los tallarines. Vamos a sortear, vamos a arreglar una de estas. Bien despachado, ¿no? La ronda criolla. A ver, ¿qué más tenemos en el Bananal? Ahí están los chicharrones. Mañana, desde muy temprano, allá salen los ricos chicharrones. Entonces, guau, ¿no? Con su camotito, su cebollita al costado, bien despachadito. A ver, ¿cómo está? Ajá. Fabiola, Fabiola, mensajea, Fabiola. Fabiola, no basta así. Tiene que ser una frase por el Día del Padre, ya, completa. Sí, sí, sí. Inscríben, me dicen por acá, por interno. Pero tienen que cumplir, pues, ¿no? Porque es sencillo, una frase por el Día del Padre y punto, ¿no? Así de sencillo, facilísimo. Una frase por el Día de Papá y ya. Así de fácil. A ver, a ver. Estamos aquí. Ya. Bien, a las seis, ¿me parece? A las seis sorteamos, ¿no? A las seis sorteamos, ya definitivamente cerraremos la transmisión. A las seis de la tarde sorteamos. Así que vamos a darle por aquí la opción de que nos sigan enviando más frases por el Día del Papá. Una delicia. Entonces, chicharrones con su yuca. Un suajicito al costado. Y vamos acá a mostrarle la ronda criolla. No se olviden. Hoy sorteamos una ronda criolla, un arroz con pato y chancho al palo. El chancho al palo faltó poner aquí, ¿eh? Faltó colocar el chancho al palo. Es una rica sopa bruta y carapulca que también lo encuentras en el Bananal. También lo ubicas en el Bananal. A ver, Rolando, una frase por el Día del... ¿Vale caritas? ¿Caritas? ¿Caritas también vale? Una frase, ¿no? Una frase por el Día del Padre. Una frase por el Día del Padre para que se inscriba en el sorteo. Sí, una frase tiene que ser. Una frase por el Día del Padre. Este es un cuy, pero... Me parece un lechón, ¿no? Un grandazo. Un cuy sabroso. Quiere saborear un cuy con su rocoto relleno al costado, con su canchita. Con su papita, ¿no? Uyuca. Como tú quieras, ¿ah? Ahí está el cuy. Lo encuentras en el Bananal. Gracias a la gente de el Bananal. Están en La Huaca. Camino a Puente Viejo. Bien, vamos a ver. Bueno, vamos a ponerle aquí a Rolando Santaria también. Vamos a ponerle aquí en el sorteo. Vamos a incluir aquí a Rolando Santaria, que le dio me gusta. Y también ha hecho sus caritas. Vamos a ver. Vamos a aprovechar de inscribir. A ver. Rolando. Vamos a poner aquí a Rolando Vicente. Santaria. Ahí está. Listo. Ahí está. Va a ingresar el sorteo. No se olviden de enviar una frase por el Día del Padre. Envíenme una frase por el Día del Padre. ¿Qué está haciendo la gente ahorita? ¿Qué está haciendo la gente? Y algunos preparando, decorando. Algunos decorando de repente, ¿no? En casa. Una decoración especial por el Día del Padre. Qué bueno que el Bananar se acuerde del Día del Padre, ¿no? Así nomás casi no hay muchos detalles por papá, ¿no? Casi así nomás no se hacen los detalles por el Día del Padre. No es como en el Día de la Madre, ¿no? Un poquito más de detalles. Y a veces a papá, bueno, no hay mucho de detalles, ¿no? A mamá siempre su ramo de rosas, ¿no? Sus canastas, sus ollas. Le regalan cocina, ¿no? A papá su par de medias y ya, bueno. Y esas medias todavía ahí, las más baratas. Delia Vallarta. Delia Vallarta, envíanos una frase por el Día del Padre. Delia, envíanos una frase por el Día del Padre. Ingresa al sorteo de un rico y sabroso arroz con pato. Vamos a sortear también un chancho al palo y una ronda criolla. Se quedó la imagen del cuyo ahí. Vamos a ver otro plato. Otro platito. Ahí está el amigo Cueva despachando. El chancho al palo. Gracias a la gente de El Bananal. El día de hoy sorteamos un arroz con pato, un chancho al palo y una ronda criolla. Estos son los ricos chicharrones que se disfrutan en El Bananal. Mañana, 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 atención, estaremos, mañana estaremos deleitando, engrillendo nuestro paladar desde las 8 de la mañana en El Bananal con los ricos chicharrones. A ver, Delia Vallarta. A ver, vamos a ver. Vamos a escribirle aquí a Delia Vallarta. No tengo papá, dice. Yo o mi papito se fue al cielo. Bueno, vamos a escribirle aquí a Delia Vallarta. Delia Vallarta. Vamos a escribirla. Hoy vamos a sortear de todas maneras este chancho al palo. A ver, Delia Vallarta, ¿no? Vamos a hacer un papelito acá. Vamos a escribir a Delia Vallarta. Este es el... A ver, ya está. Ajá. Muy bien. Listo. Ya está Delia Vallarta. Vamos a escribirle. Comparto la transmisión para que los amigos de Malas se enteren y participen. Ahí está. Listo. A las seis, sorteo de los premios mencionados. Gracias también al amigo Cueva. A ver, a ver. ¿Cómo está Anabel? Saludos, Anabel. Acá estamos. Acá estamos, acá estamos. A ver, a ver, aquí. Ya, a ver. Vamos a leer aquí. El flyer, ¿no? Hoy sorteamos un chancho al palo, una ronda criolla y un arroz con pato. Envíanos tu frase por el Día del Padre y automáticamente ingresas al sorteo. Participa de este sorteo del Bananal. Por el día de papá. Por el día de papá sorteamos un sabroso chancho al palo, una ronda criolla y un arroz con pato. Vales de consumo. Para disfrutar y disfrutar y disfrutar en familia en el Bananal. Bueno, ahí está la gente compartiendo, ¿no? Ahí está la gente compartiendo. Bien, bien. Aquí está también la frase de Rolando Vicente Santaria, el mejor regalo para los padres. Es un pizquito, ¿ah? Y su par de vinos y un almuerzo en el Bananal. Ahí está, un pizquito ese, ¿no? Para abrir el apetito. Y su par de vinos para sentar la sazón. Y a ver, ¿cómo está aquí? Carmen Quillama dice, mi padre es la estrella que ilumina, que me ilumina desde el cielo. María Alexandra. Guau, María Alexandra está inspirada. Aquí está María Alexandra, dice. Mi frase es, un padre es alguien que te apoya cuando lloras, que te regaña cuando rompes las reglas, que brilla y se emociona de orgullo cuando tienes éxito y tienes fe en ti, aun cuando tú no lo hagas. Feliz día, papá. Arias Alexandra, ¿no? Arias, o Alexandra Arias, ¿no? Alexandra Arias. Qué bonita frase, ¿ah? Qué bonita frase, ¿sabes? Qué inspirada está la gente. Yo pensaba que por el día del padre éramos un poquito frío, ¿no? Pero la gente ya comienza a mostrar detalles muy, muy, muy bonitos. Vamos a inscribir aquí entonces Alexandra Arias. Vamos a hacer otro papelito. Alexandra Arias. Alexandra, Alexandra Arias. Ahí está. Listo. Bien, a las seis de la tarde hacemos el sorteo, así que compartan la transmisión y participen de este sorteo del bananal. Se ve ahí, ¿no? Sí, ahí está Alexandra Arias. Vamos a tener que buscar una secretaria con buena letra, pero sí, yo me entiendo, ¿ah? Yo me entiendo. Esta letra es como de doctor, pero me entiendo, sí. Lo importante es que me entienda. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está, mira. Una bolsa. A la próxima vamos a tener una ánfora. A la próxima. Poco a poco, pues. Vamos a ir mejorando aquí los implementos, ¿no? La roche, ¿no? La roche mostrar una bolsa. ¿Qué tan, tan misios eran? No, bueno. Vamos a poner una ánfora a la próxima. A ver. Así se empieza. Empezamos de abajo acá. A ver, saludos para mi papito Jorge Luis Arias, alcalde. Lo quiero mucho, oíse, ¿no? Saludos para mi papito Jorge Luis Arias, alcalde. Saludos de parte de su hija, Alexandra Arias. Alexandra Arias. Oye, qué frase que se lanzó Alexandra, mira. Un padre es alguien, ¿no? Es alguien que te apoya cuando lloras, que te regaña cuando rompes las reglas. Que brilla y se emociona de orgullo cuando tienes éxito y tienes fe en ti. Aún cuando tú no lo hagas, ¿no? Tienes fe en ti, aún cuando tú no lo hagas. Feliz día, papá. Felicidades, ¿no? Feliz día. El papá Jorge Luis Arias, alcalde. ¿Qué tal detalle? Mucho depende de cómo los padres nos crían, ¿no? Muchos padres nos enseñan valores, nos enseñan a ser responsables, disciplinados. Y uno es como que absorbe, ¿no? Uno es como una esponja, ¿no? Que absorbe todo lo bueno que nos da papá. Y luego, pues, uno también asume el mismo comportamiento, ¿no? Ahí está. Muy bien. Sigan, sigan, sigan inscribiendo sus frases. Sigan inscribiendo sus frases. Sigan enviando sus frases. Entonces, hasta las seis de la tarde, vamos a esperar. Hasta las seis de la tarde, ¿eh? Con calma. A ver, a ver. Vamos a ver. Estamos sorteando. Vales de consumo en el Bananal. Mañana todos los caminos conducen al Bananal. Participa en nuestro sorteo. Hoy sorteamos un chancho al palo, una ronda criolla y un arroz con pato. Envíanos una frase por el Día del Padre y automáticamente ingresas al sorteo. Gracias a el Bananal. Hoy sorteamos un chancho al palo, una ronda criolla o un arroz con pato. Envíanos tu frase por el Día del Padre y automáticamente ingresas al sorteo. Participa en nuestro sorteo. Hasta las seis de la tarde, vamos a estar esperando. Tus frases por el Día del Papá. Hoy faltaba un fondito musical, ¿no? Hubiera sido bueno poner un fondito musical, ¿no? Hay que incrementar. Hay que poner por aquí unos parlantes. ¿Qué irá la gente, hermano? Una radio sin música. Vamos a ver. Vamos a mover esto. Sigan enviando sus frases. Sigan enviando sus frases. Vamos a poner por aquí otra imagen. Vamos a ir viendo por aquí otras imágenes. Vamos a ir leyendo también por aquí las frases por el Día del Papá. Feliz Día del Padre. Papá, gracias por estar ahí siempre, ayudándome cuando te necesito y por mostrarme el camino correcto. Feliz Día del Padre. Envíen sus frases por el Día del Papá. Ingresen al sorteo de nuestros vales de consumo en el Bananal. Feliz Día del Padre. Papá, gracias por el amor de estar siempre ahí. Gracias por ser el hombre que eres. A ver, a ver. Vamos a desearle suerte a los que ya se han inscrito. Mucha suerte a Liliana Salazar, María Parra, Rolando Santaria, Arias Alexandra, Carmen Quiyama. Suerte, suerte. ¿Qué pasó con la música ese de acá? ¿Qué pasó con la música? Si no, era necesario poner ahí. Es un buen tipo, mi viejo. No hubiéramos puesto ahí esos boleritos que dan cero. Aunque últimamente está muy exigente. El Facebook no censura la música. Es el detalle. A veces el Facebook no censura la música. Y ya no se puede poner, pues, ¿no? A ver, mañana. Ajá, aquí está. Gabriel Navarro. Vamos, Gabriel Navarro. Mañana todos somos el Bananal. Mi familia ya se esparó su mesita. Con una ronda, un cuifrito. Uy, una rica pachamanca. Saludos desde San Juan. Tercera etapa. Ampliación. Saludos a la gente de Ampliación. La vez pasada hemos ido a Ampliación. Ahí está mi amigo Abelino Guapaya en Ampliación. En la última puntita del cerro. Ahí está Abelino Guapaya. Un saludo cordial a mi amigo Abelino Guapaya. Saludos. A la gente de Ampliación. Saludos a toda la gente de Ampliación. Oye, hay que escribir aquí. Vamos a hacer otro papelito para escribir a Gabriel Navarro. A ver si tiene suerte de llevarse un vale de consumo. Aunque ya reservó su mesa. De todas maneras, ingresa aquí al sorteo Gabriel Navarro. Gabriel Navarro. Vamos a ver aquí. Ahí está. Listo. Ya está Gabriel Navarro. Vamos a ponerlo aquí en el sorteo. Sigan enviando sus frases hasta las seis de la tarde. Hasta las seis de la tarde. Este programa creo que vamos a hacerlo todos los sábados, ¿no? Un pequeño detalle para la gente que sigue la transmisión. Para la gente que comparte siempre nuestras publicaciones. Vamos a hacer quizás todos los sábados este tipo de sorteo. Muy bien. Vamos acá a leer otra frase, ¿no? Ser padre es una de las experiencias más maravillosas que tiene el ser humano en la vida. Feliz día, papá. A ver, vamos a ver por aquí. ¿Quién más se inscribe? Mientras que vamos leyendo algunas frases. Desde que era un niño quería ser como tú. Eres y serás por siempre mi padre, mi héroe y un amigo incondicional. Feliz día del padre. Envíen sus frases hasta las seis de la tarde. Esperamos sus frases. Y automáticamente ingresan al sorteo. Hoy sorteamos. Gracias al bananal. Un chancho al palo, una rona criolla y un arroz con palo. Envíanos tus frases por el día del padre y automáticamente ingresas al sorteo. Gracias a el bananal. ¿Dónde está ubicado el bananal? Para la gente que de repente no sabe dónde está el bananal. Está en La Huaca. A la altura de la comisaría. A la altura de la comisaría. Ahí hay un camino que va directo a Puente Viejo. Por ahí. Por ahí es la ruta rumbo al bananal. Ahí está el amigo John Cueva y familia recepcionándolos con una sazón de padre, señor mío. Excelente. Mi héroe, mi mejor compañero y amigo y mi único refugio. Feliz día del padre. A ver, otra frase por el día del padre. Vamos con otra frase por el día de papá. Cuenta regresiva para el sorteo. Feliz día del padre porque eres el ser más maravilloso, porque eres el ser más amoroso, porque simplemente eres el mejor papá del mundo. Feliz día del padre. Envíen sus frases por el día de papá. Acá está el logo del bananal. Vamos a poner el logo del bananal. A ver. ¿Dónde está? Ahí está. Es el logo del bananal. A ver, vamos a revisar por aquí. Si por acá ingresa otra frase más. Saludo, Luis Poma. Ya está celebrando el día del padre. Ajá. Muy bien, muy bien. Hoy está de cumpleaños. Un saludo muy cordial para la señora, para la profesora, la profesora María Aurora Vega Chumpitaz. Está el día de hoy de cumpleaños. Muchas felicidades. Saludos de parte de su hijo, Julio César Delgado. Saludos a la profesora María Aurora Vega Chumpitaz. Profesora muy destacada de la emblemática institución educativa Dionisio Manco Campos. A quien le deseamos muchas, muchas felicidades. Saludos de una manera muy especial. De parte de Julio César Delgado, su hijo, que le quiere mucho, mucho, mucho. A ver. A ver, sigan enviando sus frases. Sigan enviando sus frases por el día de papá. Jorge Luis Arias, alcalde. Gracias por el me gusta. A ver. Nos queda todavía 15 minutos más. 15 minutos más. No es nada 15 minutos, ¿no? 15 minutos, sí. Y ya. Hacemos el sorteo. Ahí está. Vamos a chocolatear bien. Deseándoles suerte. Ajá. Vamos a ver. Los platos que caracterizan al bananal. Esta es la ronda criolla. Tiene su arroz con pato, sus tallarines, sus chicharrones con su mote, su cancha. Esto es lo que vamos a estar sorteando el día de hoy, ¿no? La ronda criolla. Con su papita en el centro, con su aceituna. Esto se llama la ronda criolla. Así que usted puede ser el ganador de la ronda criolla. Sabroso, ¿no? Con su papá la huancaína en el centro. Ajá. Vamos a ver. Mañana desde las 8 de la mañana ya pueden saborear sus ricos chicharrones en el bananal. Mañana desde las 8 de la mañana ya pueden disfrutar sus ricos chicharrones en el bananal. Pasen la voz. El bananal les espera en la huaca. Este es otro plato especial del bananal. El cuy. Tremendo cuy. Grandazo, ¿no? Las patatas tienen cuy. Aquí está el amigo Cueva. En estos momentos el amigo Cueva va a estar tomando apunte también de los ganadores. A ver, a ver. Vamos a ver quiénes se llevan los premios. La atención desde un rico desayuno hasta un buen almuerzo en el bananal. Todos los domingos les espera el amigo John Cueva en el bananal. Desde un rico desayunazo con sus chicharrones. Un señor desayuno maleño. Hasta el almuerzo, ¿no? Donde les espera, pues, con el chancho al palo, carnero al palo, arroz con pato, arroz con pollo. La vez pasada, ¿sabes qué me invitó Cueva? Me invitó la chicha con maní. La chicha de maní, ¿no? La chicha de maní. Buenazo, la chicha de maní. Buenísimo, la chicha de maní. Me estaba olvidando de promocionar la chicha de maní. Buenazo, la chicha de maní. Y volvía al padre, uy, te ponen fa. Te ponen fa mayor, la chicha de maní. Recomendable, ¿ah? Buenazo. Por día el padre queda ok, la chicha de maní. Está en el bananal, la sabrosa chicha de maní. También hay chicha morada. Hay pa' escoger. También hay vinos, pisco. Ya, si quieres catar un poco de pisco, también. Ahí está el bananal para servirte. Vayan al bananal. Siéntanse en casa, en familia, en un amplio campo con animalitos, ¿no? Ahí están los patos, los cuyes, ¿no? Quieres tomarte fotos de repente ahí con tu cuy, abrazando el cuy. Ahí el amigo Cueva te empresta su cuy para las fotos. Ahí en el bananal. En la Huaca, camino a Puente Viejo. Ahí está el bananal. Rosa Arias nos envía un mensaje. El mejor regalo que Dios me dio fue darme un gran padre. Y él mismo se me lo llevó. Feliz día, papá. Vicente Arias Manco. Un abrazo hasta el cielo. Wow. Vamos a inscribirla, ¿no? Vamos a inscribirla a Rosa Arias. Vamos a inscribirla. Rosa Arias. ¿Qué frase llena de sentimiento, ah? A ver, Rosa Arias. Rosa Arias también ingresa al sorteo, entonces. Hasta las seis de la tarde. Último minuto, ¿ah? Último minuto. Últimos minutos. Rosa Arias. Aquíje. Ahí está. Falta aquíje, ¿no? Ya está. Listo. Inscrita va el sorteo. Bueno, suerte para todos. Suerte para todos aquí. Todo con transparencia. No será una gran ánfora, pero la transparencia se nota. Aquí lo que se quiere es que haya transparencia. A ver, vamos a... Ajá. No tendremos dinero, pero sí tenemos valores. Como dice el amigo Santaria. No me dice, para quejando todo el tiempo del dinero. Todo no es dinero, compañero. Todo no es dinero. Todo no es dinero. A ver, vamos a seguir invitándoles a que se inscriban. Déjenos una frase, déjenos una frase por el día de papá y ingresas al sorteo. Aquí está el plato típico de malas. Sopa bruta con cara pulgra. También lo encuentras en el bananal. Seco de gallo también hace, ¿no? Seco de gallo también. Buenísimo el saco de gallo. Hemos tenido la suerte de saborear casi todos los platos que preparan el bananal de cortesía. Hasta el momento, todo de cortesía, ¿no? Un saludo al amigo Cueva, un caballero que siempre... Hemos estado en el bananal desde la inauguración, desde la apertura del local. Y hemos degustado, pues, el seco de gallo. El seco de gallo buenísimo, ¿no? Buenísimo. Suavecito, ¿no? A veces uno piensa que la carne no está dura porque es gallo, ¿no? Pero suave, suave. Bien, la sazón espectacular. Recomendado. Recomendable. El bananal. Envíanos tus frases por el día del padre. Ingresa al sorteo de los vales de consumo. Feliz día del padre. Feliz día, papá. Papá, gracias por estar ahí siempre. Apoyándome cuando te necesito y por mostrarme el camino correcto. Feliz día del padre. Feliz día del padrastro. Feliz día del padrastro. A veces pasa, ¿no? El papá se olvida de la bendición. El papá se olvida de la bendición y aparece el padrastro. Bueno, ¿qué va a hacer el padrastro? Feliz, ¿no? Feliz de tener ya un hijo grande, ¿no? Papá no es el que lo hace, dice, ¿no? El que engendra. Es el que lo cría. Saludos. Saludos a... A todos los... A todas las mamás también que cumplen el papel de padre y madre. Es bueno reconocer también el papel de aquellas madres, ¿no? Que cumplen esa doble función. Un abrazo cordial también para ellas. Feliz día del padre. Papá, gracias por el amor. Gracias por estar siempre ahí. Gracias por ser el hombre que eres. Se viene el sorteo. Cuenta regresiva. Últimos minutos. Último diez minutos para que puedas enviar tu frase por el día. Ay, papá, ingresas al sorteo de los vales de consumo en el Bananal. Ya se viene el sorteo. Gracias al Bananal. Hoy sorteamos un chancho al palo, una ronda criolla y un arroz con pato. Envíanos una frase por el día del padre y automáticamente ingresas al sorteo. Participa del sorteo. Rosa Arias aquí, que ya está inscrita. Ya está inscrita. Inscríbete tú también. Hoy sorteamos un chancho al palo, una ronda criolla y un arroz con pato. Envíanos una frase por el día del padre y automáticamente ingresas al sorteo. El Bananal. Lex espera. O sea, hace unos días, el día 11 de junio, hicimos un torneo de ajedrez en el Bananal. Y lo pasamos bien. Muy bonito, ¿no? El lugar se presta para recibir a la gente. Había terminado el torneo y la gente no quería irse. La gente estaba sentada, ¿no? Y mirando el paisaje. Es curioso. La primera vez que he visto esto. Porque cada vez que termina el torneo, boom, todo el mundo arranca, ¿no? Todo el mundo arranca ya a su casa. Esta vez terminó el torneo y la gente estaba ahí, ¿no? Como que disfrutando el paisaje, mirando los animalitos. Y ahí, tranquila, la gente no quería irse. Y vamos a hacer otro torneo el día 25 de julio. Vamos a hacer otro torneo de ajedrez también en el Bananal. A ver, envíenos sus frases, últimos, últimos, últimos minutos. Ahora sí, últimos minutos. Envíen sus frases por el día de papá. Mi héroe, mi mejor compañero y amigo y mi único refugio. Feliz día del padre. Envíenos sus frases por el día de papá y participen del sorteo. Antes de las 6 vamos a cerrar. Antes de las 6 vamos a cerrar, así que... Últimos minutos. Últimos minutos. Ocho minutitos y cerramos la inscripción. Ocho minutitos y ya sabremos quiénes son los ganadores de este sorteo. Primer programa de sorteo. Y posiblemente nos quedemos todos los sábados a las 5 de la tarde a premiar, a regalar a nuestro público que siempre comparte la transmisión. Feliz día del padre, porque eres el ser más maravilloso, porque eres el ser más amoroso, porque simplemente eres el mejor papá del mundo. Feliz día del padre. Acá hubiéramos puesto, ¿no? Un fondito musical. Ah, bueno. Últimos instantes. Crucen los deditos. Crucen los dedos. Crucen las calles. Crucen las piernas. Crucen lo que quieran. A ver. A ver, hagan su cábala, hagan su cábala para que sigan los premios. El bananal. Les reitero, la dirección del bananal está ubicado en La Huaca. Este vale de consumo que le vamos a dar es para que lo consuman mañana. ¿Ya? Es válido solo para mañana. Bueno, le vamos a dar los vales de consumo al ganador o la ganadora de manera virtual. Lanzamos el vales de consumo que también ya va a quedar registrado aquí en el libro de acta. Y se lo vamos a pasar también a la gerencia del bananal. Y ustedes tienen que ir con su... No necesariamente con su DNI. Van a tener que ir con el vale que le vamos a dar. Es de manera virtual que le vamos a enviar. ¿No? Para hacer las cosas más ligeras. Para que ustedes vayan directo allá al bananal. ¿No? Y muestran el vale de consumo y ya. A saborear. A comer. ¿No? A disfrutar de las delicias del bananal. Ana Mendivil. ¿No? Saludos para Ana Mendivil. Saludos para mi papá Walter. ¡Feliz día del padre! Muy bien. Vamos a escribirla aquí. Ana Mendivil. Vamos a escribirla. Vamos a ver. Ojalá que tenga suerte. Y ahora sí. Últimos cinco minutos. Y cerramos la ingresión aquí. Sí somos puntuales. Para empezar hemos sido puntuales. Para terminar también. A ver. Vamos a ver. Ana Mendivil. Ahí está. Listo. Últimos inscritos. Listo. 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 Ya está. Seguir en el sorteo. Seguir en el sorteo. Envídanos unas frases por el día de papás. Solo cinco minutitos y cerramos. Cinco minutillos y cerramos. Cinco minutitos y cerramos. Estos vales de consumo, reitero, son para que lo disfruten mañana. Válido solo para mañana. Válido para mañana el vale de consumo es por el día del padre. El ganador o la ganadora recibirá el tique virtual. Se lo enviamos a su messenger. Y con eso van mañana al Bananal. Lo muestran ahí a la gerencia del Bananal y le van a despachar. Sabroso. Últimos minutos. Últimos minutos. De inscripciones. Envíanos tus frases. Gracias a toda la gente que viene participando. A ver, a ver. Vamos a darle aquí unos minutitos. Unos minutitos más. A ver. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Y cerramos inscripciones. Siempre con puntualidad. La puntualidad es la clave del éxito. Así que inscríbanse. Ajá. Saludos al amigo Cueva. A ver. Aquí frases que se están quedando. Sí, sí. Ya está el amigo Cueva. Ajá. Ya está tomando apunte. Muy bien. Vamos a darle por aquí me gusta a los comentarios. Y queda. Tres minutitos. Ahí está. Ajá. Ahí está. Mira. Ahí está el amigo Cueva tomando apunte. Mañana estamos desde las tres de la tarde con la banda La Selección del Valle. Aparte de la buena sazón va a haber música. Va a haber show en vivo. Va a haber un show de banda. Así que están todos realmente invitados a celebrar el Día del Padre. A celebrar el Día del Padre en el Bananal. Que está ubicado en La Huaca. Camino a Puente Viejo. A la altura de la comisaría. Ahí hay un camino que se va rumbo a Puente Viejo. A mitad de camino. Ahí está el Bananal. Usted guíese por el rico olorcito. Guíese nomás por el aroma. ¿No? De el chancho al palo. El arroz con pato. Una delicia. Y se siente el olorcito. La buena sazón. De cuadra a cuadra. Así que vaya con fe. Muy bien. Ahí está entonces el mensaje del amigo Cueva. Dos minutitos. Dos minutitos y ya estamos sorteando. Entonces vamos a hacer el sorteo. Aquí está. Siempre con transparencia. Vamos ahora sí con el sorteo. A ver. Vamos ya lanzando los últimos mensajes. Y deseándoles feliz día a todos los padres. Deseándoles lo mejor. Que el Dios todo poderoso derrame dicha y prosperidad sobre su dulce hogar. Y que lo pasen muy bonito, ¿no? Para todos los padres que lo pasen felices. Y vamos con el sorteo. Un minuto, un minuto más y cerramos, ¿ah? Un minuto más y cerramos. Un minutito más y cerramos. Gracias a el Bananal. Sorteamos el día de hoy un chancho al palo, una ronda criolla y un arroz con pato. A ver. Vamos a ver quién se lleva la ronda criolla. Vamos a ver quién se lleva la ronda criolla. Atentos, ¿ah? Vamos a ver quién es el ganador o ganadora de la ronda criolla. A ver, para la otra semana, ya tenemos la agenda de la... A ver, para la otra semana, ¿qué es nuestra fiesta de... Uy, verdad, no sé. La fiesta es mala. Te ofrecemos los platos para sortear. Muy bien. Si vienen más sorteos, entonces, con el Bananal. Sí, los días han pasado, pero rapidísimo, ¿no? Ya estamos... La otra semana es la fiesta, ¿no? Ya arranca ya la otra semana. Ajá. Sí, sí, ya se acerca, se acerca. Se acerca ya la fiesta de mala. La fiesta del santo patrón San Pedro. Bien, listo. Vamos a ver entonces quién se lleva la ronda criolla. Por la ronda criolla. Mucha atención. Por la ronda criolla. Vamos a ver, ¿ah? Vamos a ver. A ver, ¿ah? ¿Quién se lleva la ronda criolla? Vamos a ver mi letra de doctor. Ahí está. Carmen Kiyama. ¿Ah? Carmen Kiyama. Ronda criolla para Carmen Kiyama. Se le va a hacer llegar... Se le va a hacer llegar un mensajito a través de su messenger. Carmen Kiyama fue una de las primeras en participar. Nos dijo, mi padre es la estrella que ilumina desde el cielo. Carmen Kiyama Rojas. Carmen Kiyama. Te vamos a enviar un... Un este... Un tiki virtual, ¿no? Para que pueda mostrarlo mañana ante la gerencia de Bananal y reclame su ronda criolla. Voy a escribir aquí para que no se me vaya de la mente. Ronda criolla. Ronda criolla. Carmen Kiyama. Bueno, vamos a ver quién más participa. Vamos a ver quién más gana. Sorteamos ahora el arroz con pato. Atención, el arroz con pato. El arroz con pato. Vamos a ver quién se lleva el arroz con pato. Arroz con pato. A ver, vamos a ver. Vamos a ver quién es el ganador o ganadora. El arroz con pato. El arroz con pato. Ahí está. ¿Se ve? Se ve, pero no se entiende. Alexandra Arias. Alexandra Arias. Arroz con pato para Alexandra Arias. Vamos a poner aquí arroz con pato. Arroz con pato. A ver, ¿dónde está la frase de Alexandra Arias? Alexandra Arias. Alexandra Arias. A ver. Aquí está. Ah, se mandó un floro buenísimo, ¿no? Alexandra Arias. Ahí está la frase de Alexandra Arias. Un padre es alguien que te apoya cuando lloras. Que te regaña cuando rompes las reglas. Que brilla y se emociona de orgullo cuando tienes éxito. Y tiene fe en ti, aun cuando tú no lo hagas. Feliz día, papá. Dejo a Alexandra Arias que se lleva. Su arroz con pato. Y ahora sí vamos con el ticket. Bueno, le vamos a mandar a su messenger. Le vamos a enviar el ticket virtual. Ahora que todo es virtual, hay que aprovechar la tecnología, ¿no? Para avanzar. Y le vamos a enviar el ticket a su messenger. Y lo va a mostrar en el Bananali. Con ello va a consumir. Muy bien. Ahora sí vamos con el chancho al palo. Bueno, agradecer a todos los que han participado. Gracias a todos los que han enviado su frase. Y vamos con el chancho al palo. Vamos a ver. Enseguida el chancho al palo. A ver, vamos a ver. Aquí ya tenemos. A ver, a ver. Ahí está Alexandra Arias, ¿no? Aquí estoy. Gracias por el premio, dice. Bueno, gracias al Bananali, ¿no? Gracias al Bananali. Ya en unos instantes le vamos a enviar el ticket a su messenger para que vaya con ellos a saborear su rico y delicioso arroz con pato. El chancho al palo. Vamos a ver. El chancho al palo. El ganador o ganadora. A ver. El chancho al palo. Ana Mendivil, ¿no? Ana Mendivil. Ana Mendivil se gana su chancho al palo. Así que le esperamos en el Bananal. Le vamos a enviar en breve un ticket virtual. A ver, vamos a ver la frase de Ana Mendivil. ¿Dónde está Ana? Ana Mendivil. Acá está, ¿no? Acá está. A ver, aquí. Más arriba. Aquí. Ana Mendivil. Bueno, nos envió una frase que dice, saludos para mi papá Walter. Feliz día del padre. Y es la ganadora de el chancho al palo. Bien, señores. Vamos a cerrar esta transmisión. Gracias por su preferencia. Aquí está el amigo John Cueva, gerente del Bananal. Le dice, mañana le esperamos desde las tres de la tarde con la banda Selección del Valle. Mañana, música con banda en el Bananal. Feliz día del padre. Feliz día, papá. Hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes, Perú. Buenas tardes. Buenas tardes.